Ey, 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 ey Que siga la fiesta no vamos a parar Aquí solo se para si llama mi mamá Hay pariles en la terraza No va a haber nadie en mi casa Comamos la misma taza Contigo me convierto en perro de raza Por más que le trate no le da Llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la red por bien, demasiado bien Si tu cadera se lleva en un cien, no carajo la pena Si quieres más ten, sin escalera, en el top ten Dale acelerada, que te espero afuera Ya que despertaste la piedra, pase el high drive Aquí tengo una tera Sale monta, te ven como tú, no se ven Baby, tírate pa' poner tenés a ten La cadena de Ben es un Maybach, no un Ben Yo te quiero pa' que tus amigos también Tú lo ves, 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 tú lo ves Hecho pa' acá que de lejos se ve, ese booty es de lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Hecho pa' acá que de lejos se ve, ese booty es de lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Hecho pa' acá que de lejos se ve, ese booty de de lejos se ve Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Echa pa' mí me, es que es rompiendo, en la pista rompiendo Lo ves